Si, ya sé que solo soy un tonto, que me estoy volviendo loco Por ti, solo por ti, por tu amor Te quiero, yo sé que te quiero, que te necesito, pues solo pienso en ti Ya sé que solo soy un tonto, al soñar con un amor Falas, ya lo pensé, lo sé bien No es justo que cada mañana tú pasas y nunca volteas hacia mí Solo quiero vivir para ti, mi adoración eres tú Quiero besarte una vez y otra vez y mil veces más Un inmenso cariño te puedo dar Mas yo sé que jamás tu corazón he de alcanzar Solo por ti, por tu amor No es justo que cada mañana tú pasas y nunca volteas hacia mí Solo quiero vivir para ti, mi adoración eres tú Quiero besarte una vez y otra vez y mil veces más Un inmenso cariño te puedo dar Mas yo sé que jamás tu corazón he de alcanzar Quiero vivir para ti, mi adoración eres tú Quiero besarte una vez y otra vez y mil veces más Y otra vez y mil veces más Y otra vez pues solo pienso en ti Quiero vivir para ti, mi adoración eres tú Quiero vivir para ti, mi adoración eres tú Quiero vivir para ti, mi adoración eres tú Gracias por ver el video.